Hoy podremos decir que en Sonora hay un antes y habrá un después. Los convoco, no Guillermo Padrés, los convoca el representante de todos ustedes, los convoca el gobierno del Estado de Sonora. Esta es una decisión que estamos tomando juntos, tomados de la mano. Es una verdadera tragedia el que no podamos brindar agua a los más necesitados. Es una verdadera tragedia que no podamos generar empleos por la falta de agua. Es una tragedia que nos debe de unir. La historia nos dice que las tragedias unen y por arriba de todos los intereses el ser humano ofrece ante la tragedia amor y solidaridad. Este gobierno ofrece poner ante todo el diálogo, el consenso, los acuerdos. Estamos haciendo y estoy seguro desde el fondo de mi corazón lo correcto para el futuro de Sonora. No más actos de autoridad. Escuchamos a la gente y la seguiremos escuchando en un diálogo constante y directo con los ciudadanos. Quiero decirles con mucho orgullo que ganaron los argumentos y la buena voluntad de los sonorenses y los mexicanos. No me queda la menor duda que ganó Sonora, que hemos encontrado formas alternas que benefician y desarrollan al Estado de Sonora, que hemos encontrado el recurso hídrico necesario para poder dar inicio a una de las obras importantes del Sonora, así sin perjudicar absolutamente a nadie, simplemente haciendo las gestiones necesarias ante la autoridad responsable de emitir su opinión a la Comisión Nacional del Agua, que hemos encontrado solidaridad, subsidiariedad en nuestros hermanos de la Sierra Alta para poder dotarnos del agua que se necesita para la capital de Hermosillo. Hoy es un gran día para Sonora. Hoy los sonorenses estamos dando pasos firmes al futuro, pasos sólidos y seguros que nos llevan de la mano y por el mejor camino para construir un nuevo Sonora. En verdad, nos sentimos profundamente agradecidos por su presencia en este acto trascendente y significativo, porque sé que compartimos esta gran visión que nos fortalece como sociedad y que nos da certeza y rumbo a todos los sonorenses. Hago un llamado a cerrar filas, un llamado a la unidad de todos los sonorenses, desde el corazón de todos los sonorenses, con una visión meramente de Estado, desde este gobierno que es de los sonorenses, que viene desde la raíz de Sonora, los convoca a todos a que salgamos unidos, trabajando solidariamente en el beneficio de las futuras generaciones.